Y hey, ¿qué tal? Aquí Kingstar Gamer en un nuevo gameplay más. El día de hoy vamos a jugar Among Us Zombies, pero esta vez sí va a estar comentado. Bueno, en fin, para los que no entienden de qué trata el juego, prácticamente uno de nosotros va a ser impostor, pero en vez de ser impostor va a ser zombie. Las reglas de ese impostor es que no puede matar y en sí tampoco puede sabotear, pero hay veces que se huye al juego y pues no pone esa regla. Si se acerca a nosotros el infectado, pues ya perdimos. Nosotros como... No, 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 corre, 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 corre. El zombie también puede usar ventilas. ¡Córrele, córrele amigo! El zombie también puede usar las ventilas, entonces eso es una desventaja, pero la ventaja que nosotros tenemos es que los zombies tienen poca visibilidad, pero... Y nosotros tenemos más visibilidad. Pero a ver, si nos atrapan a, por ejemplo, aquí en Alada Médica, pues... ¡Ostras! Eso es un impostor. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Córrele, córrele! ¡Ostras! Ahí acaba de entrar uno, ¿no? Se me dice que este y yo somos los únicos sobrevivientes todavía en la nave de Among Us. Dale like si quieres una historia de los Among Us Zombies, ¿ok? A ver, tenemos que ir corriendo, tenemos que ir corriendo. Si este vato... Si este vato lo convierten, ya perdimos. Se me dice que ya nos están viendo los zombies por las cámaras. ¡Ostras! ¡Ay, no! ¡No manches! ¡Y me asusté! ¿Y el otro? No te haya sido con los zombies, no te... Se me dice que este bro ya se fue con los zombies. A ver, y si solo quedamos yo y otro. A ver, la forma en la que los humanos pueden ganar es completando las misiones, prácticamente con Among Us, pero el impostor no puede matar. El impostor, en vez de matar, te convierte en uno de ellos. Pero solo el original puede pasar por trampillas y toda la cosa. ¿Ostras? ¿Ostras? ¡Ay, ay, ay! ¡No! La cagué, la cagué, la cagué. La cagué, la cagué. Soy daltónico. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Fanda, soy daltónico! Y como pueden ver, ya no tengo tareas porque ya soy zombie. No puedo usar las trampillas, solo el... Ahora sí que solo el zombie, zombie-zombie original puedo usarla. Ahorita tenemos que encontrar al humano que queda por aquí, por la nave. Pues ya les digo, mire, tengo poca visibilidad. Eso es lo malo. Tenemos poca visibilidad. Pero, pues bueno, en fin, a ver que... Que no... A ver, a ver. Que la infección se propaga más rápido que el virus que anda por ahí. Ahí está, ya tengo otra. Ya. Ya es zombie. Ya gané. Yo lo infecté. ¡Yo lo infecté! Sí, chicos, yo lo infecté. ¿Algún problema? ¿Algún problema? No, gracias. No queríamos ir de compras. Ay, 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 y bueno. En fin, pues a ver. Las reglas en general son... Me acabo de votar. Demonios. A ver. Hay veces que los servidores te van a votar luego, luego. Y no va a ser por internet. Es porque literalmente los servidores solo aguantan 350 jugadores a la vez. Entonces, hay veces que te votan nada más porque dices... No, tú ya llevas mucho tiempo en el servidor. Te sale y entra otro. De hecho, los de T-Scrude. T-Scrude, creo que este de Among Us. Este ya quitaron la forma de que te podías convertir en zombie. A ver. Somos tripulantes. Uy, uy. Son bien poquitos. Ay, son bien poquitos, son bien poquitos, son bien poquitos, son bien poquitos. Hay que correr si no queremos convertirnos en zombies. Otras, otras. Corre, corre, corre. Corre. A ver. A ver, a ver. A ver. Tenemos... Son pocas tareas. Son pocas tareas. Entonces sí se puede ganar. A ver. Hola, crack. ¿Qué haces? ¿Hay algún zombie por aquí? No, pero aquí no tengo tareas. Más vale que no haya puesto tareas largas. Ay, esta es la que nunca, nunca me la... Ah. Ganamos. Ganamos. El impostor se salió. El impostor se salió. Ese se quedó en mitad de transformación. El impostor se salió. No puedo creerlo. Me lo gan... Ganamos porque el zombie se salió. Y porque el... Ese se quedó en mitad de transformación. A ver. Vamos a jugar otro. Otro mungus. Vamos a cambiarnos el color. A ver, tío. Es que, a ver. No importa que te cambies el color o que te pongas cualquier sombrerito. Te lo voy a quitar luego, luego. Para poder jugar en modo zombie. Eh, pues es que ahí... Aparte que no se te ve el nombre para evitar que te encuentren rápidamente. Tal vez me puedo esconder. Si no tenemos nombre, tal vez... Si, me voy a esconder en la roca. Me voy a esconder en la roca. Porque como no tenemos nombre, tal vez no nos vayan a ver. A ver, a ver. A ver. Escondémonos. Ahí me voy. Yo me voy a esconder aquí en la roca. A ver. Aquí, tal vez... Aquí sí es muy buena idea usar este hack. De escotearnos en la roca. A ver. Ostras, ostras. Ahí viene el infectado. Ahí viene el infectado. Ahí viene el infectado. ¡No nos vio! ¡No nos vio el infectado! ¡No nos vio! ¡No nos vio! ¡No nos vio! ¡No nos vio! O sea, si viene el infectado, yo me salgo corriendo de ahí, de la roca. A ver. A ver. Es que está complicado. Está complicado. Porque aparte, si te quedas a fecar por mucho tiempo... Ahí viene el infectado. Ahí viene el infectado. Ahí viene el infectado. Espero que no me vea. ¡No nos vio! ¡No nos vio el infectado! ¡No nos vio! ¡No nos vio! ¡No nos vio! ¡No nos vio! Perdónenme mis gritos. Perdónenme mis gritos. Es que está muy chido este modo de juego. Ahora. Ahí viene. Ahí viene. ¿No nos vio? ¿No nos vio? ¡No nos vio! En fin. En fin. Las reglas son las siguientes. En fin. Yo creo que ya repetí varias veces las reglas. Este. Tú. Uno de nosotros es el impostor. Y no. Uno de nosotros es el impostor. Pero en vez de impostor se va a llamar zombie. Este te contagia con tan solo tocarte. Con tan solo estar así. Ya te contagió. Y pues. Bueno. O sea. Te contagia. No se nos ve el nombre. Este. Tenemos que para ganar nosotros los humanos. Tenemos que. Hacer las misiones. ¿Quién sabe por qué? En sí deberíamos encontrar una cura. A ver. Aquí me quedo. Aquí me quedo en la roca. Vamos a intentar hacer la troleada. Si aquí ya no funciona. Nos vamos a la antenita. Si aquí nos cachan. Porque a lo mejor nos cachan. Nos vamos a la antena. Lo que sí. Sí. A lo mejor sí nos. A lo mejor sí nos cachan. Ok. Tenemos que ir con mucha precaución. Tenemos que estar aquí con mucha precaución. Chicos. Ok. Ok. Está muy fuerte. Está muy divertido. Juegar a Among Us modo zombies. Entonces. Tal vez les deje una forma de cómo instalárselo. Pero ya es muy pocas personas que. Se lo pueden instalar. Si no se lo instalaron luego. Luego que salió este modo. Van a perder. A ver. A ver. A ver. Ya están convirtiendo muchos zombies. Ya van muchos zombies. Miren. Es que cuando tú estás en modo humano. Esa es la barrita de tareas. Pero. Es la barrita de los infectados. Entonces. Ya. Ya va. Ya llevan muchos infectados. Entonces. Oh. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Ok. 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 Se me dice que encontró un zombie. Se me dice que encontró un zombie. Ignoren. Ignoren. Ignoren las notificaciones de YouTube. Ignoren. Ok. Creo que nada más queda. Quedo yo. Y el vato que. Nada más quedo yo. Nada más quedo yo. Banda. Nada más quedo yo. Nada más quedo yo. Sí. Nada más quedo yo. Nada más quedo yo. Ya me infectaron. Ah no. Ganamos. Ganamos. Tío. Hemos ganado porque. Hemos ganado porque el impostor. Porque el impostor. Porque comentamos las tareas. Entonces esa barrita. Si era de los humanos. Entonces ganamos. Es que chicos. Les digo que. Este modo está muy bug. Pero o sea. Si lo juegas con amigos. Y sabes cumplir. Unas reglas que tú pongas. Pues va a ser el mejor juego de la historia. Este modo. Este modo de juego. De modo de juego. Nada más está en posición beta. Y va a haber veces que te va a rechazar. Porque como el servidor. Solo está hecho para 350 jugadores. Te va a rechazar de vez en cuando. Y. Pues en sí. Es mucho mejor. Hacerlo en. Bien. Como pueden ver. Ya me acabo de botar. Miren. Ahí dice. Están llenos las solicitudes. 350 de jugadores de 350. Ok. Como pueden ver. Aquí estamos en. Skrull.net. Si cambia este aquí. Y me pongo a otro continente. A un continente. Ya no voy a poder jugar el modo zombies. Entonces. Bueno. Dicho esto. Espero que les haya encantado este video. Ya saben. Si quieren más. Among Us. Modo zombies. Among Us. Modo. Modo pirata. Among Us. Modo rata. Díganmelo. En los comentarios. Y próximamente. Nos vendremos con más. Among Us. Chau chau. Chau.